Oh, ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim Esperemos que no pete Eh, puse el screen en modo ventana, porque me causa muchos problemas ¿Es neta me dejó aquí? ¿Por qué me dejó aquí? Ok, está bien raro este pedo, estaba grabando hace rato y no me deja de alguna manera grabar Pero me quiero checar algo antes de... Ok Eh, no me deja grabar el Skyrim ya si está en pantalla completa Pero si está en ventana, si me deja Si se puede también grabar de la otra forma, pero es un pedo y es probable que se crashe al instante o al momento de grabar Otra de las cosas es que lo del modo ventana se... se traba mucho a la hora de cargar Pero carga más rápido y podría petar Tengo las gráficas otra vez por las pinches suelos porque algo pasó con los plugins de... de NVIDIA Que lo que te hace es que te apaga la pantalla de un vergaso, o sea de un putazo Porque está caliente la gráfica, así por sus huevos, wey Lo busqué donde... donde repararlo y no, no se puede reparar Es como un aviso de, wey ya estoy muy caliente, me voy a apagar para que pueda enfriarme Y tal vez, si se me antoja, cuando esté fría, se prenda la pantalla de nuevo, pero no, no pasa Este... y bueno, total que estuve... e intenté... dejar de ser vampiro, pero es un pedo, wey Otro puto dragón No mames, cuando estuve intentando dejar de ser vampiro, cabrón No dejaban de aparecerme dragones, me robaron uno, maté unas cuantas criaturas Me alimenté como vampiro, como debe de ser Pero nada más Tengo que ir a comprarle un libro, un pendejete Bueno, me puso aquí, no hay pedo Déjenme ver si podemos comprarle el libro a ese, wey Porque no sé cómo se obtiene esa misión Puta mierda Chingas a tu madre, puto dragón de mierda, wey Este, resulta ser Que hay que ir con un mago para dejar de ser vampiro Hay más de 150 mil millones de videos de cómo dejar de ser vampiro ¿Y por qué? Porque a nadie le gusta ser vampiro, es una mierda, wey Es una mierda ser vampiro Y por lo tanto, no quiero serlo porque se te baja la vida Tanto trabajo que te cuesta Que loco Tanto trabajo que te cuesta Subir de nivel En este modo de juego Bueno, en esta dificultad del juego Para subirte unos cuantos puntitos de vida Y para que seas vampiro Y de un día para otro Se te bajen Está de la verga Está de la viur Tengo que ir a hacer esa misión Pero vamos a ir a ver Porque Quiero aclarar Algo Necesitamos Una gema del alma negra Para poder Este Dejar de ser vampiros Van a cambiarme el alma Nada más O van a capturar mi alma Vampiresca ¿No? Como ven No puedo mover nada Está trabado el pedo Esperemos que no pete Listo Ya 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 está Ahora Aquí ir con el pinche mago A este pendejo Vamos a ver si nos vende algo Si es que le podemos comprar algo Más bien dicho Ah cabrón Es para acá Es para allá Puta madre Total Vi el primer pinche video En youtube Que Desgraciadamente Está en español We Cállate Cállate Vamos a ver Necesitamos comprarle un ¿Y este verga que? Tenemos que comprarle Un libro en especial Este Ok Alzar Alzar Sombra Amortiguar Calma Chispas Es un Grimorio Que tenemos que comprarle Que para mi mala suerte Creo que no lo tiene Gema Gema del alma Bien Bien Necesitamos De esas Alzar Zombie Amortiguar Calma Clarividel Ya lo teníamos Congelación Congelación Conjurar Atronage De las llamas Está bueno Custodia inferior Toda vinculada Estaca de hielo Furia Manos Sanadoras Creo que necesitábamos Uno para entrar Al castillo este ¿No? De hibernalia Y no recuerdo Si era este Miedo Proyectil Reanimar Cadáver Relámpago Runa Escarcha Runa De fuego Trampa del alma Y valor No lo tiene Me lleva a la mierda ¿Es en serio? O sea que como quiera Me la pelo Y tengo que seguir Siendo vampiro Genial Tormenta de fuego No puedo creerlo No sé cómo se consigue Esta misión Entonces Güey Porque supuestamente Güey Este güey Es el que te cura ¿Puedes enseñarme algo De conjuración? ¿Cómo tal? Ya me la pelé Yo creo que tenemos que conseguir Primero lo de las almas negras Este ¿Ven? Es lo que me caga Ser vampiro Es una mierda Tanto en las películas Como en los juegos Es una mierda Ser un vampiro Vampiro maricón Digo Por ejemplo Miren la cabeza De ese dragón Nunca lo había visto Por ejemplo Ya güey Cálmate Ey 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 Allá Este justamente Me salió Cuando estaba Fuck you Este mismo Venado Me salió hace rato Que estaba grabando Se me apagó la computadora Y todo No importa No importa Porque no No encontré Nada fuera De lo normal Que poca El de la vida anterior Si me Si me había dado Esa flecha Y por aquí También me topé Un dragón Normal Nada más decía Dragón Y lo Lo maté Me dio su alma Y 222 de oro Bueno Más adelante Fíjense Ya no puedo Recuperar Ese Ese video Cuando se te apaga Esa madre No No deja de grabar Entonces tienes que Apagar la computadora La de a huevo Por sus Putos huevos Y Queda corrupto El archivo Me había espantado Raíz canina Esa madre Uy Cabrón Cluck Vamos a ver Esperemos Que no nos haya oído La otra Muy poco Muy poco Va a ver Que pasó Chingón Vamos a ver Si podemos Recuperar Nuestras Flechas Así estaba El virote El virote No Aquí me la pelo Total Total que en el En el video Anterior Que quedo Corrupto Ya era aquí Por aquí Donde me había Topado el dragón Este En el video Que quedo Corrupto Para mi Mala suerte Cabrón Ya habíamos Obtenido Orale Wey Que pedo Viene muy Yolo De que Oye Ahí viene Alguien En el video Anterior Me había Capturado Dos almas De dragón Vamos a ver Quien es ese Wey Bueno Como me vio Wey No me había Visto Este wey Yo ya me lo había Topado por aquí Ya lo había Matado También En el video Anterior Extraño Como Es que si Cambia Skyrim Wey Extraño No creen Bueno Vamos a intentar Seguir Esperemos Que no Crash Esta mierda Wey Por cierto Los pinches Plugins Ah ya lo vi Mira ese wey También ya lo había Matado Este Los plugins Ya los quité La chingada La neta Wey En cuanto puse Esos plugins Me dio un montón De errores Este puto En la mera Jeta En el ojo Creo que le di Este En cuanto puse Esos pinches Plugins En la oreja Empezó a fallarme La compu De una manera De que no tienen Idea Y eso que son Plugins Por así decir Bueno Entre comillas Ahí habían Unas arañas Peleando Ahora Nada más Hay una Bueno Como sea Que chingados Me está viendo Aquí Aquí Ah ya hay Wey Vale Vale Y como Chingado Centro Que vendes Carnula Batalla De la montaña Roja Es una misión De brujas Vale Vamos para abajo A ver que hay Este Total Tal que Parece que va a crashear O sea Como que no se ve Que carga De repente Carga rápido Esperemos Que no crashe Aquí Por lo que yo veo Dice Skyrim No responde Esto es nuevo Esto es de las misiones Nuevas Esto no estaba Traigo una Fuera Hay un cofre Al lado Gracias ¿Qué pedo Aquí? Vienen drogas Soy vampiro Pero si Me dejaras probar Un poco Gratis ¿Qué tiene Especial Tu Escuma Si es droga La escuma Es la droga Aquí Escuma De aguas rojas Esta carita Cabrón Vamos a comprarle Dos Cerveza Pan Para el bajón Güey El bajón A huevo Ajá No quiero probar Nada Porque si que me van a robar Mis cosas Pero a ver Tienen varias cosas Allá atrás Hay otra puerta Misterioso Misterioso Acá el humo Güey Acá como si de veras Esta persona Está ocupada Drogándose Un güey noble Drogándose Aquí Un adicto Ah Fíjense De estos güeyes Me podría alimentar Desertor imperial Güey ¿Cómo no se conoce? Ya me cambié la cara Los opuestos baños Supongo Este Necesito entrar Salir ¿Qué hago aquí Güey? Por aquí Hay un pasadizo Y para acá atrás Pero no puedo Si está este güey Viendo Y aquí De este lado Parece no haber nadie Vale No me está volteando A ver Vamos a intentar Entrar aquí Bolsa con monedas Un cofre Ganzúa Oro Poción de aguante Todo me lo llevo Güey Por favor Gracias Ok Esto está Tornándose Bastante extraño Allá hay un güey Enfrente Está hasta casa De la chingada Este pedo Güey Está gigante Pues no vamos a poder Entrar de otra manera Si no va a ser así No me ha visto Ok Ya lo vi Es un vampiro Llave Reservadas De la huella Aguas rojas Ok Este Oigan Y lo de las gemas Del mané Estúpida moto Como chinga A ver Lo de las almas negras Que pedo Alma común Inferior Insignificante Tengo un madral Ya debo tirar Alma negra Están vacías Entonces vamos a intentar Llenarlas Es que con esta No puedo Vamos a tratar De llenarla Con esta ¿No? Puta madre Está oscurísimo Hasta la mierda Güey Y el brillo Lo tengo full Para Para mi desgracia Es que aquí Hacen escuma Aquí hacen droga De a madres Un cofe Chingao ¿Es neta? ¿Cómo puede haber gente Que no le gusta Skyrim? La neta Es la La mera Pocha Con ceboche Neta No puedo creerlo Chingón ¿Qué pedo? Elfo del bosque Güey ¿Por qué ahora Donde me acerco Por alguna puta razón Telequinesia Güey Ese no lo tenía Güey Carta Se llaman Grimorios Ya lo tenía Esta puta madre Ya tengo Telequinesia Güey Vamos a subir Por acá A ver ¿Qué pedo? Güey ¿Por qué Donde me acerco Se ve tan De la verga? Escarcha Azúcar lunar Ectoplasma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?